El presidente legítimo de Colombia, Gustavo Petro, puso en su lugar a Diosdado Cabello, quien pidió que los opositorios que estaban en Colombia sean extradictados a Venezuela. El jefe de Estado le respondió al dirigente chavista en su cuenta de Twitter y le dijo No te vistas, que no vas. Noticias, información, comentarios, crónicas, sin control. El dirigente chavista Diosdado Cabello solicitó este lunes a Colombia extradictar a opositores venezolanos que son solicitados por la justicia de ese país, a los que el régimen de Nicolás Maduro califica como asesinos o ladrones. Cabello aseguró que una cantidad de gente que está por allá, que Venezuela está solicitando extradición, que sean detenidos y enviados a Venezuela por los delitos cometidos contra nuestro país, tienen hasta asesinos por allá resguardados y ladrones. A este le respondió Petro, quien le cerró la puerta a esta posibilidad en su cuenta de Twitter, pues dijo que Colombia garantiza el derecho de asilo y refugio. Señoras y señores, así es que se gobierna, gracias al señor Gustavo Petro por mantener la democracia en Colombia. Esperando más información sobre este caso, te pedimos que te suscribas al canal, toca la campanita, regálame un like, si no hay mucho pedir, comparte el video.